hola hola chicas como están bienvenidas un día más aquí al canal de blog dios mío hoy yo he grabado tantos vídeos que ando como la gallina turuleca no se las extrañaba mucho tengo un reguero en este apartamento que dios mío como están ya está al comenzar las clases estaba con el niño en estos días chicas tengo un reguero que no me concentro miren hoy no estaba segura si grabarles vídeo porque estoy grabando vídeo para el otro canal ya comienza la temporada otoñal oa compartir vídeos de ideas para decorar y yo comparto mucho contenido en el otro canal y entonces me es difícil dividirme para hacer diferentes cosas en los dos canales y estar activa todo el tiempo como pueden ver lo que quería mostrarles vengan para acá vengan para acá el vídeo de hoy va a ser un poquito corto pero quería compartirles que esta es la caja ya las chicas que vieron que van a ver el vídeo se las comparto por allá pero éste era la sorpresa que había en la caja del vídeo anterior esta hermosa cafetera estoy sumamente feliz chicas mi cafetera blanca es que en cámara no se ve tan blanca y tan bella como en persona siempre el lente hace que las cosas se van muy grande muy chiquita me encantó que ocupara espacio aquí la abrí justamente hoy no sé usarla todavía en el sentido de los botones tengo que programarla pero está tan bonita que más les cuento les dije que ayer estuve en el store les iba a grabar chicas pero como fui sola no tenía donde ponerle el teléfono y ya quiero que miren para acá no se asusten aquí estamos reguero número uno miren el comedor mío como está horrible voy a poner el teléfono en cámara rápida para grabarles un poquito antonio está en su cuarto que le estuve lavando las cortinas y las sábanas y ya tengo que tenderle la cama y organizarle el cuarto a antony mi esposo está al llegar y no hay cocinado hoy chicas y aquí quisiera hablar así con ustedes díganme qué están haciendo tengo que ir a hobby lobby me gustaría ir hoy porque el garland que andaba buscando ya lo sacaron las dos veces que fui no estaba pero ahora sí miren para acá nos movemos aquí fui al store ayer y estuve sacando cajas y caja en caja tengo que decirle que gracias a dios gracias a dios chicas espero no marearlas todo todo está en perfectas condiciones todas las calabazas las figuras siempre que uno guarda de temporada para temporada casi siempre se rompe algo viene traje esos cojines también no sé si los voy a usar pero miren esta de aquí esto fue una vela que todavía huele a pancake y miren cómo tiene brillo dios mío esto fue una vela que yo compré el año pasado la ve bien el envase para utilizarla con como decoración este año y gracias a dios chicas les decía nada nada se rompió ayer yo me iba a poner a sacar todo de aquí pero realmente no tuve mucho tiempo miren estos pláticos me encanta todo todo gracias a dios están muy bien cuidadito lo envolví bien miren este bol yo lo encontré es de hojas otoñales una belleza en tg max para las ensaladas ay me asusté porque llegó el vecino y él tiene una troca y suena como la de mi esposa y dije dios mío no he hecho comida miren estos anillitos que bonito esto lo voy a estar poniendo en la mesa este año también porque es mucho mi estilo ven dorado y blanco están únicos estos son de hongwood miren qué bello se ve esto así nada más chicas todas estas calabacitas yo las compré en hobby lo y el año pasado lo que hice fue pintarles el moñito dorado a todas para que hiciera un juego con mi decoración a la forma que vendes a ésta pero eso no hay más y es bueno y y y ¡Gracias! 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 Quiero grabarles vlog quiero quiero grabarles pero más tarde estoy con ustedes chicas son las 2 de la tarde ahora mismo y no hay preparado comida para la familia haciendo vídeos para instagram comencé tarde porque tuve que llamar a cuba y hacer unas cuantas cosas primero entonces voy a poner a cargar el celular y en un ratito les grabó miren qué bonito esto que estuve haciendo pues mi esposo está trabajando chicas desde la una de la mañana y me da cosita que llegue y no tengo todavía todo listo él sabe que estoy grabando pero aún así antoni también tiene hambre voy a poner a cargar el celular espero poderle subir este vídeo hoy o si no se lo subiré mañana vamos a ver en un rato estoy con ustedes ahí quiero enseñarles una cajita que me llegó de macy también que está allí de unas cosas que pedí incluyendo la base mía de maquillaje hoy ando con un poquito de maquillaje ya pueden ver el glow que se me había terminado y esa base es muy muy buena así que voy a abrir la cajita de mes y con ustedes aquí voy a poner a hacer el almuerzo a cargar el celular y en un ratito estoy con todas chicas me recogí aquí un poquito el pelo reportando me voy a comer ahora aquí me hice unas pechuguitas de pollo para mí para antony asaditas mire voy a comer y les sigo grabando aquí miren eso poquitico así voy a comer ahora como tengo sus labios como siempre miren la cajita y atrás pero antes de cerrar el bol la voy antes de cerrar el blog la voy a abrir he grabado mucho hoy he grabado gracias a dios desde que me levanté he hecho como dos vídeos para instagram dos vídeos para tiktok que son los mismos pero bueno dos vídeos para el canal principal y ahora le estoy grabando aquí por tanto y demás eso eso significa que las neuronas que me quedaban a mí para hablar ya están derretidas así que si en este vídeo me ven le les hace como perdida es que ya yo todo lo que iba a hablar y lo que iba a producir ya lo hice ya lo que queda de mí es lo que van a obtener en el club voy a comer chica y abrimos el paquete todavía estoy cocinando y miren cómo está eso no ha recogido nada nada más un poquito la cocina allí y saque esta caja miren allá en esa olla la traje del store porque yo la compré y no la usé entonces las traje para acá para usarla porque ya llevo un año casi guardada y me da miedo que se echa a perder con el calor y dije voy a hacer una carnecita allí entonces la saque del store para acá a ver si en estos días la utilizo porque no lo ha usado y está muy buena esa olla esa olla es de coacción lenta no yo se las compartí por acá pero no la he sacado más porque mi mesa mi meseta es muy pequeña y no tengo espacio como todo pero no tengo espacio aquí para nada todos mis muebles y todas mis cosas son big yo no estoy este apartamento es grande este apartamento fue uno de los apartamentos que se ve chiquito pero es grande porque cuando yo anduve buscando casas chicas para rentarme las casas que vi no me cabían los muebles mis muebles son enormes y yo los compré y yo los cuido para el día que me compré una casa yo llevo ya tres años con ellos que los compré nuevo que los saqué aquí con muchas de ustedes las que me siguen de hace mucho si cuando compremos la casita el año que viene si dios quiere esos muebles no van a estar en la sala pienso comprar unos de tela pero están en muy buenas condiciones y lo que les decía esa mesa es grandísima esta mesa de sí galería es grandísima aquí todo es grande la chimenea miren el alto que tiene es para una casa más grande yo como siempre pensando que tengo mucho espacio y porque les estaba diciendo eso se me olvidó porque les estaba hablando de lo enorme de apola por la hay no esperanza por esto ves que no lo había puesto en la meseta porque es enorme miren esta olla llevo un año con ella y no la he utilizado un año y es muy buena y he visto muy buenos reviews así que quiero usarla a ver qué tal y muchas de las cosas que tengo de utensilios de cocina me puse este pañuelito aquí me parezco así como los años que fueron 90 de ustedes saben que se usa ese pañuelito creo que en el otro blog lo traía pero a mí me encanta usar accesorios en el pelo los sombreros pañuelos y todo me gusta mucho ok les decía que muchos de los accesorios que yo tengo en la cocina yo los tengo guardados pero tengo me encanta tener accesorios de licuadora cositas para hacer es nada para hacer de todo me gusta lo que lo tengo todo escondido ya estoy aquí en el cuarto de de antoni y no sé cómo esto se vea porque hay mucha mucha claridad chicas las cortinas estaban de los jeans de que sale de me imagino el conducto como hemos hablado en otras veces sucia sucia y el techo hay que limpiarlo nuevamente pero que vaya no podía dejar esas cortinas antoni así así que vamos a cambiarlas ahora y atender la cama para abrir la cajita de meis y que ya mi esposo llegó y tengo que atenderlo y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a abrir la caja a ver lo que viene. Estoy emocionada porque bueno, yo sé las cositas que vienen pero vienen regalitos y eso sí como que no sé. Yo pensé que esta caja me iba a llegar antes porque aquí viene, como les dije, la base mía de maquillaje que no tengo ninguna. Y esta es la única que yo utilizo. No me maquillo mucho, pero cuando lo hago me gusta utilizar esta y llevo alrededor de... Llevo alrededor de como 3 años usando esta base de maquillaje y me encanta. Miren, estuve pidiendo allí que viene en muy mal estado. Esto lo compré yo. Esto lo compré yo. Viene así, a ver. Estuve pidiendo esta vela allí en Macy's. No me gustó que viene un poquito en mal estado, la verdad. Pero bueno, vamos a ver, miren. Miren la velita. Vamos luego a prenderla y les voy a decir qué tal. De esa misma colección que estaba en oferta, compré... Ustedes saben que a mí me encantan los rum spray. Compro de diferentes marcas para probarlo y compré este. Este de aquí tiene 16 onzas. Vamos a ver qué tal huele. Déjenme ver cómo se ve. Porque obviamente cuando uno compra, mientras más costoso es el producto, suponemos que tiene que tener mejor calidad, mejor presentación. Porque tú no estás pagando. No, chicas. No. No sé si es que no me gusta el olor, pero tiene un olor... Ustedes saben, cuando tú vas a la peluquería y te estás lavando la cabeza y hay muchas toallas... Y hay ese olor a tinte mojado con la toalla, a eso mismo huele esto. Decepcionado. Qué pena. Horrible. A mí me gusta que los olores del hogar sean frescos, limpios o vengan con esencias que ya, por ejemplo, si tú te gusta un aroma floral, rico, una cosa de menta, eucalipto, que refresque, un aroma perfumado, como es el ámbar. O si te gusta la fragancia del cedro. Pero es que eso... Yo voy a leer las notas, pero es que no huele a nada. Para el precio que tiene, no huele a nada. Miren. Este es el... Yo uso el beige. Yo lo estuve ordenando por uno que tengo aquí en la casa. Y es este de aquí. Que es el que... La tonalidad mía. Estuve comprando que me recomendaron mucho estos productos de aquí. Saben que a mí se me inflaman mucho los ojos. Y este de aquí tiene muy buena reseña. Entonces compré que yo hacía mucho, lo quería. Este producto de aquí, que ya me verán con las cositas aquí. Para la hidratación y la inflamación debajo de los ojos. Uno se lo pone en la mañana. Son así. Y te ayuda muchísimo. Bueno, mis bellas. Y voy a dejar el video hasta aquí. Estoy un poquito cansada. No sé si notan a ver cuándo se lo puedo subir. Espero si no es hoy martes, mañana miércoles. Para que sepan de mí. Ya Anthony comienza las clases el día 10. Entonces en estos días he estado muy pendiente del niño. De todo lo que necesita. Saben que ya yo lo tenía casi todo listo. De estar un poquito más con él. Porque ahora lo extraño demasiado. Tantos días aquí en la casa conmigo. Que cuando lo llevo para la escuela se me parte el alma. Y las preocupaciones de estoy loca por irlo a buscar. Comienzan. Porque el curso pasado minó para lo que pasó en la escuela aquella. La masacre que hubo. Y yo me quedé traumada con aquello. Ojalá. La verdad que sí. Entonces tener la atención de la escuela. Pero hay que mandar los niños a la escuela, chicas. Me falta recoger mucho. Tengo todo el reguero. Pero no sé si lo pueda recoger todo hoy. Voy a organizar un poquito. Y si no dejo las cosas para mañana. Para poder editar y no cargarme de trabajo. Las únicas personas que vienen aquí son ustedes. Y entonces no importa. Que no venga nadie. Vea todo el cochinero que tiene su amiga Nadie. Si alguna quiere venirme a ayudar. Por favor. Está bien invitada. Por acá estamos bien. Muchas gracias a todas. Y nos vemos en el siguiente video.